de dónde viene de los montes para huachapán a visitar enamorados aquí andamos paseando viendo esta linda gente enamorados que me han tratado de lo mejor hace como tres años estuvo en un festival se acuerda en el cerro pando y anduve hace como tres años no sé si lo han hecho de nuevo por la pandemia si hombre por la pandemia verdad porque los festivales le dan vida a los pueblos y son buenos festivales muchos festivales están suspendidos hasta ahorita el de la piña el dulce panela y así es que aquí andamos vacilando paseando y vendiendo y anda ofreciendo aquí el triquitraca y la culebrita plástica y le digo a la gente que siempre apoya el artista nacional verdad ya que el artista que le compre lo que el artista vende porque allí es donde el artista subsiste y se ayuda y y divierte a la gente pues y fomenta en la cultura la cultura salvadoreña como no es el cipitillo la siguanaba y la mitología en general así es que un abrazo a todo el lindo pueblo de los enamorados y a los enamorados que están en estados unidos un abrazo también y que vengan a pasear a comer pupusas y las cipotes también a las cipotas bonitas hay cipotas arcas bien bonitas hombres enamorados me voy a ir ahí andan las calichitas hola cipote un cipote mire con todos los poderes así es que aquí este pueblo está bien desarrollado hoy pues y veo que están avanzando ojalá que el nuevo alcalde pues se rebusque por este pueblo más todavía y feliz día de las madres anticipadamente y de los padres también que se acerque el otro medio ahí estamos cipotes con todos los poderes abrazos del cipitillo el hijo de la siguanaba ok amigos aquí teníamos al cipitillo que se ha venido desde aguachapan a pasar un rato aquí por Anamoros lugar de maizales saludos cipitillo que le vaya muy bien gracias gracias